China ha informado que profundizará la comunicación con Rusia independientemente de los cambios en el programa geopolítico. El presidente chino Xi Jinping pronunció esta declaración durante una reunión que sostuvo con su homólogo ruso Vladimir Putin en Vladivistok. El jefe de Estado chino arribó a la lejana ciudad portuaria para asistir al foro económico oriental y afirmó que la numerosa delegación china es una señal de que el evento es muy atractivo y un indicador de la amistosa relación bilateral. El porumen comercial entre China y Rusia fue de 87.000 millones de dólares. Sin embargo, el presidente ruso Putin ha manifestado que confía en que la cifra de este año alcance los 100.000 millones de dólares.